Vamos para allá entonces otra vez. Más con calma, repaso del primer ejercicio del examen. Y creando un proyecto nuevo desde cero, pasito a pasito, paradme en lo que no se entienda, como siempre. Y vamos despacio, pero tampoco estamos... Bueno, eso, intentad que ahora sí que debería entenderse todo bien, y si no, pues paradme en el momento y profundizamos lo que haga falta, ¿vale? Entonces, creo una nueva aplicación de Material 2, con Compose. Aquí está creando, voy a cerrar Shopping List, aunque luego voy a tener que copiar cosas, que a ver de dónde. Vamos a ver. Bueno, el problema este, si ha salido alguna vez ya lo conocemos, ¿no? El de Java 19, Grades 7.5, lo más sencillo, pasarnos a Grades 11, Parece que intenté cambiarlo por defecto para todo, pero aún no lo he conseguido, porque no me siga siempre buscando esto. Bueno, vamos a ver. Try again. Y una vez con el Java, con la versión 11 de Java, debería sincronizar sin mayor problema. Vale, ahí lo tenemos. Ok, y hoy tenemos, como siempre, el tema, nuestra MainActivity. Vale, podríamos... La estructura de navegación la hago o... O vamos directos al grano, para no perder el tiempo, con lo que es el ejercicio. Entiendo que lo de la navegación sabemos hacerlo, ¿no? Es copiar los paquetes y tal. Lo de tener para hacer los dos botones y movernos al ejercicio 1, que ya decía que se podía traer... Venga, vamos al tema entonces. Pues voy a hacer simplemente nada, me voy a cargar esta parte, y aquí vamos a llamar a, pues, MainScreen, por ejemplo. De hecho, este ejercicio sería el ejercicio 1, que solo tiene una pantalla, pues lo voy a llamar Screen, sin más, ¿vale? Y creo, desde aquí no me deja crear esto como un método. Lo voy a hacer en una nueva Kotlin Class File, a la que llamo Screen también, que va a ser un fichero de Kotlin, porque no es una clase, sino que va a ser una función Composable. Vale, bien. En esta función, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos aquí el enunciado que nos pide, pues, básicamente, esto de aquí. Vale, tenemos esta pantalla. Queremos, primero, un TextField, ¿no? Para meter un número, y un botón Mostrar. Por una parte, tendríamos ya eso, ¿vale? Vale, primero, ya aquí dentro lo he dicho, UI, pues, podemos tener una parte de New Package, voy a ir ordenando ya con una cierta estructura. UI, punto, pues, siguiendo lo que ponía ahí antes, Elements, o yo lo llamé View, lo estoy llamando la parte que es estrictamente vista, y se me coló ahí una cedilla. Vale, con ShiftF6 podemos cambiar nombre, vale. Y muevo Screen para ahí. Entonces, en esta Screen podríamos tener, vale, esto de aquí, que es lo más sencillo del mundo. ¿Qué tenemos de estructura? Pues, básicamente, una Column, bueno, sí que tenemos, vemos que está, ¿eh? Correcto, tenemos una Top Up Bar. Para meter una Top Up Bar vamos a necesitar, primero, un Scaffold. Bien, bueno, aquí un detalle que tampoco lo comenté, que no le di mucha importancia. Tenemos un Scaffold con una Top Up Bar, a la que luego, además, aparece. Vamos a ver que aquí también vamos a usar un icono de acción, que hay varias maneras de hacerlo, ahora lo comento. Y hay un segundo ejercicio después, ¿no?, que donde vemos que esto, la Top Up Bar es parecida, la parte de contadores se llama igual, pero cambia esto. Realmente aquí habría dos opciones que podrían tener ambas sentidos. Podríamos tener un Scaffold común. Dependería más bien de, ¿por qué no lo hago común? Porque si os fijáis, en la primera pantalla no está. Yo podría tener un Scaffold desde aquí, desde la Activity, y hacer cambios y navegación dentro del Scaffold. Vale, simplemente que lo recordéis, ¿se entiende la idea, no? Ya veremos algún ejemplo de eso. De hecho, esto es bastante habitual. Una aplicación normalmente tiene un Scaffold común, la Top Up Bar suele ser común, y utiliza algún tipo de navegación a través de la propia Top Up Bar muchas veces. Como lo de que cuando sale aquí a la izquierda la flecha para volver atrás, o las tres flechitas para desplegar un menú, etc. Bien, en este caso tenemos lo más sencillo. Yo lo hice como dos ejercicios totalmente separados, con dos Scaffolds separados. Luego, si queréis recordármelo, podemos mover esto a la Activity, o intentar integrar todo aquí, o lo que sea. Entonces, el Scaffold. Nuestro Scaffold, ¿qué va a tener? Bueno, aquí ya abrí directamente los Padding Values y un contenido que, bueno, ya puedo irme a poner una Column. Vale, con estructura básica, una Column, con un TextField, vale, y un Button. Para hacernos un esquema principal así de lo básico, ¿no? Bueno, la idea principal está, en cuanto se ríe lo más mínimo, paradme, mejor, romperlo. ¿Y qué pasaría si hicieras esto? Y, vale, en eso la mejor forma de aprender, ser... Bien, decíamos, entonces, los Padding Values. Ya sabemos cómo va, ¿no? Bueno, para poder pasar estos Padding Values del Scaffold, todo el mundo recuerda qué son los Padding Values que nos obliga a tener el Scaffold, todo el mundo detecta este error, debería ser fácil de detectar a estas alturas. Sabemos lo que nos está diciendo, ¿no? Sé que están llorando porque pide los Padding Values, pero la verdad es que sí que luego se pasaron a través de no sé qué, pero no lo tengo nada. Vale, a ver. Primero, ¿qué son los Padding Values estos del Scaffold que recibimos aquí? Aquí nos pone automáticamente que dentro de este contenido, de esta lambda, ya recibe un parámetro, it por defecto, que son los Padding Values, ¿no? Es el espacio para que no pise, ¿no? Correcto, vamos a ver. Aquí, esto por lo que he leído, por algún motivo que no alcanzo a entender, la verdad, y también os digo que esto cambió hace nada, porque yo creo que en septiembre las primeras versiones que usé de Scaffold no daban este error. Bueno, entonces, efectivamente, confirman por ahí. No entiendo por qué, para el top up bar no es necesario, pero sí para el button. Si usamos un button up bar, o un button bar, creo que se llama, no me acuerdo ahora, button, bueno, ya sabéis, el menú de abajo, ¿no? Vamos a buscar un ejemplo por aquí. De hecho, button, no button, sí. Button bar. Mira, aquí hay un artículo de Stack Overflow comentándolo, Medium, Medium.com, estos últimos años no conocí a esta web y tiene artículos muy buenos, la verdad, por ahí. A ver si hay algún dibujito que nos lo deje claro. Fijaos, aquí, básicamente, creo que hay por ahí algún ejemplo en el que hago esto mismo. Dentro, aquí tenemos un Scaffold que tiene dentro un contenido cualquiera. En nuestro caso, dentro del contenido aparece ya una columna directamente. Aquí se ve claramente que me tienen una box para probar alineaciones a distintos lados. ¿Qué está sucediendo aquí con la button up bar? Que no se ve esto. Estos dos textos estarán ocultos aquí debajo. Y esto es lo que pasa cuando no le pasan los padding values. Que entiende que todo el espacio rellenar es el que va desde aquí hasta debajo de la button up bar. ¿Por qué con la button up bar y no con la top up bar? No lo sé. Vale, pero por lo que he leído solo afecta a la button up bar. Supongo que entiende que en ningún caso vas a querer meter cosas debajo de la top up bar. Pero que habrá algunas veces en las que a lo mejor la button sí. Intuyo que por ahí irán los tíos. Ya, pero el problema viene siendo el mismo. Si tú aquí metes la lista de la compra o cualquier lazy column o da igual, una lista de elementos, ¿no? El último elemento no lo vas a ver o se va a ver cortado. Cuando llegues abajo de todo, vas a ver que la última card va a aparecer aquí en la parte de arriba. O no, depende del tamaño que tenga. Entonces tampoco, yo no le veo mucho sentido. Lógico sería que automáticamente ya te lo pasase siempre. Entiendo que si lo han metido ahí es porque alguien dijo, hey, cuidado que en este caso podría pasar que yo quisiera y de esta manera tienes más control. Lo gestionas tú como quieres. Pero, bueno, o no. Esto último que estoy diciendo en realidad me acabo de dar cuenta que tampoco tiene sentido. Quiero decir, si fuera porque tú quieres la opción de no pasarlo, no me estaría dando ese error. Habría la opción de no pasarlo, me explico. Quiero decir, me están diciendo, oye, me está marcando además como si fuera un error de compilación. Esto ya lo habíamos comentado, que es gracioso porque ejecuta igual. Me lo marcan rojo, no es un warning. Me lo marcan rojo porque, bueno, esto es una decisión yo creo que a nivel de IDE. A nivel de IDE para que detectes más un error que ellos consideran más importante que un warning, pero que el compilador traga igualmente. También hay que entender que estamos unas capas por encima ya del compilador. Aquí hay anotaciones, ¿no? Aquí se está usando bastantes cosas. Entonces, sí, el compilador traga porque no analiza tanto de Compose, ¿vale? El compilador convierte a bytecode y ya está. Pero, bueno, el IDE me está diciendo que tengo que pasarlos y gestionarlos. Bueno, pues no tengo claro el por qué. Perfectamente podría haber llegado a la decisión, que yo entiendo que es la que había eso cuando empezamos el curso, de que automáticamente el scaffold ya por dentro tiene una box con estos padding values. Y te olvidas. Y luego ya le metes lo que quieras. Sería una opción. ¿Se entiende? De hecho, es una solución rápida para algo que quieras que sea muy... Si lo de dentro es muy variable y solo vas a llamar a una función o ya metes una navegación o lo que sea, y no te quieres complicar, puedes meter una box con los padding values y ya llamar a la navegación interna. Sería una opción, por ejemplo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Algo como esto. O sea, recordad lo que os dije antes. El scaffold típicamente es común a la app. Entonces, yo podría tener directamente, y es muy habitual también aquí dentro de la surface, ya meter un scaffold. Yo puedo hacer algo como esto. En vez de llamar a la screen, yo tengo mi aplicación scaffold, ¿vale? Con su top-up bar, sus cosas, lo que sea entre los paréntesis. Aquí meto, por ejemplo, una box modifier.padding.it. Ya le paso los padding values, con lo cual ya no hay problema. Aquí dentro llamo a navigation, que ahora no existe. Y ya estaría. Y me olvido de los padding values ya para el resto, no los tengo que pasar a 20 sitios. A ver, quiero decir, no digo que sea lo mejor, pero se entiende esta opción y se entiende la ventaja que tiene. Es simplificar mucho la historia. Si a mí me obliga a pasar los padding values, creo una capa intermedia que solo sirve para meter esos padding values. Estoy definiendo que yo pongo esto, esto tengo una primera capa que es el scaffold. Dentro de ese scaffold meto una box que es la parte blanca, bueno, la de aquí, y que ya tiene los padding values. Y a partir de ahí me olvido, ya me extraigo de los padding values y me olvido para el resto. Yo ya trabajo dentro de esta caja blanca. Si sé que nunca voy a tener que tocarlo espacio por aquí debajo ni nada, los padding values están puestos, ¿vale? Con una capita que solo sirve para eso, y yo trabajo ahí dentro. Daría lo mismo. Estoy asumiendo en mi cabeza que la box es más sencilla, pero realmente tampoco tiene por qué ser así. Estos son sesgos de que me vienen de XML cuando había una cosa que era el frame layout, que era básicamente una caja vacía. Y entonces pienso en kbox y asumo que no tiene nada, pero de hecho box dentro llama a layout. Hay una cosa... También se podría hacer directamente un layout, no lo sé. Habría que ver cuál es el elemento más óptimo, tampoco nos vamos a preocupar de eso. En ese ejemplo, entonces lo que se está modificando es el interior de la box. O sea, cuando cambias de sim, de escena, se modifica dentro de la box. ¿La navigation? Sí, sí. Lo que yo meto aquí dentro, lo que yo... Yo una vez hago esto, y aquí es donde es importante, que sí que a veces veo que como que cuesta pensar en estos bloques de cajas negras, valga la redundancia. Yo he metido esta capa intermedia y lo que estoy definiendo es que todo lo que venga... Yo aquí dentro hago lo que me da la gana, pero yo ya no estoy trabajando en la pantalla del móvil. Yo estoy trabajando en esta caja blanca. Entonces, acabo de separar completamente... Acabo de olvidarme del scaffold. El scaffold está en su sitio y gestiona sus movidas, y yo tengo mi caja blanca, la que gestiona las mías. La edición del scaffold ya no podrías hacerla. Si por ejemplo tuvieras un botón en el propio scaffold, ya no podrías llamar a ese scaffold para poder editar. O sí podrías. Ah, no, no, sí, 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 sí. Sí, 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 para modificar desde el scaffold algo dentro. A ver si me explico. Me estás preguntando, por ejemplo, si yo tengo, pues, esto mismo, ¿no? Este icono de aquí, que afecte a cosas de aquí dentro, ¿no? Si te fijas, ahí no hay problema, precisamente porque yo voy a separar completamente el estado de la vista. Entonces, yo me da igual desde qué lado de la vista, lo lejano que esté uno del otro. Todos ellos, cada vez que hay un evento, ese evento se lanza al view model, que es un único punto. El concepto este que ha aparecido por ahí de single source of truth. Un único punto de verdad. ¿De qué se trata eso? De evitar que yo tenga variables de estado perdidas por todos lados. Porque entonces unas se van a superponer con otras, se van a cortocircuitar, van a trabajar en lo mismo y voy a matar un cristo. ¿Sí? Precisamente por eso, es una pregunta excelente, para eso es para lo que vale una arquitectura, para evitarte ese problema. Estoy creando calcas, pero siempre tengo que mantener desde abajo una cosa clara de dónde están las cosas y cómo se relacionan entre sí. Si yo sé que hay una única fuente de verdad, que es el view model, que está ahí, me da igual cuántas vistas tenga. La vista modifica una variable del view model y esa va a afectar a aquella otra esquina de la vista. No hay ningún problema. Bien, entonces, volvemos a pasar de esto y volvemos para atrás y vamos a trabajar en donde estábamos en screen. En este caso, entonces, tengo que pasar los padding values. ¿Vale? ¿No lo recomiendas? O sea, es como más común eso de tener el scaffold común a toda la aplicación. Sí. Sí, 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 pero puedes tener... Lo que acabas de hacer no es que no eres descabellado, ¿no? Estabas teniendo que no estaba seguro que fuese la mejor ejemplo. Ah, lo único que me... No, no, no. Lo de que el scaffold sea común a toda la aplicación, yo entiendo que eso debe ser así un 90% de las veces. Así ahora mismo, una estimación que me acabo de sacar, pero... En este caso no lo hice porque me parecía que... Bueno, porque simplemente el desarrollo del segundo trimestre no fue por ahí para no complicar más el examen. Dije, los dos ejercicios como muy independientes, ¿vale? Lo normal es que sí que sea común. Eso no significa que tenga que estar declarado la main activity, ¿eh? Quiero decir, podrías también en screen... O sea, puede... Esta estructura que estoy manteniendo puede estar perfectamente así. Scaffold, lo único que tendría es la navigation aquí, no la navigation por encima del scaffold. Lo que sí es muy habitual es que esté el scaffold y dentro del scaffold hagas la navegación entre pantallas. Y que de hecho el scaffold esté vinculado a esa navegación. Para eso vale una botón bar, típicamente cuando la usáis, que tiene dos, tres botones que te mueven entre tres pantallas de la aplicación. Pues sí, es que el scaffold y la navegación están muy vinculados. Y normalmente la navegación se hace dentro del scaffold. ¿Vale? En eso sí que no es que os recomiende que lo hagáis así. Es que cuando trabajéis... Si alguien trabaja en esto de verdad, normalmente le van a pedir que haga eso. Y lo normal ya va a ser que... Ya vais a deducir que va por ahí. Lo que quiero decir. De lo que digo que dudo es de lo de meter una box solo para los padding sistemáticamente. Porque bueno, vale. Tiene la parte buena de que haces una capa muy limpia de los padding. Ya me he olvidado de ello. Si tengo esta caja blanca, no me parece mal que se haga. Pero, bueno, también estoy metiendo una capa innecesaria. Entonces, bueno, no lo tengo claro. Depende del caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso en concreto, dentro del scaffold, yo ya tengo siempre una column. ¿Para qué le voy a meter una box para los padding? Quiero decir, yo podría ir sistemáticamente y Alejandro me dijo que me tiene una box arreglo. Vale. Pues meto aquí una box. Modifier igual a modifier.padding it. Bien. El problema se ha solucionado. Bueno, me faltan otras cosas adentro. Ya claro. Pero es que yo también puedo quitar esto de aquí y ponerlo aquí. Si, total, ya voy a tener una column, pues esa box casi me gusta más así. En este caso. Digo que tampoco es necesario. No nos emocionemos. Cuando tengo esta solución, la hago siempre así. ¿Y esto es una chapuzada o esta? ¿Esto? ¿Meterlo en la column en lugar de...? No, estoy diciendo que para mí en este caso tiene más sentido eso. ¿Para qué meto...? Esa box intermedia se me convierte en ruido en este caso. Pues en lugar. Pero ya digo, veo argumentos... Creo que se han entendido. O sea, hay argumentos a favor de una opción o de la otra. No nos podría decir... Yo no lo tengo claro. Para un iconamento sí es redundante. Si fuera más de un elemento, sí tendrías la necesidad de poner box. Sí, pero bueno, tampoco nos volvamos locos. Porque esto es muy habitual que lo haga el propio lenguaje. Tú te metes en column y tiene dentro un layout. Y el layout entra dentro de una surface. No, reusable, no sé qué. Hay mil elementos de bajo nivel que llaman uno a otro y que añaden... Ahí... O sea... Quiero decir, eso de tener capas intermedias solo para solucionar cosas es lo más habitual del mundo. Compose funciona así. Hay cosas que te vienen montadas ya de alto nivel con las recomendaciones de material design. Para, hazlo así, un button. Recordamos, ¿qué es un button por debajo? Es una row. Bueno, una surface, creo, con un row, no sé. Pero al final, quiero decir, casi todo lo que estamos haciendo se podría hacer directamente con herramientas de más bajo nivel. Button no existe porque sea necesario a nivel de layout, de estructurar elementos. O sea, tú no necesitas... Tú puedes hacer cualquier pantalla sin usar la función CompusableButton. Lo tenemos claro esto. Yo cojo una caja, un row cualquiera, la pinto, la redondeo, tal, y ya tengo un botón. Le hago un modifier.clickable. ¿Por qué? ¿Qué hace un botón? Facilitarme el desarrollo. Porque ya viene montado, ya tiene implícitamente debajo las recomendaciones de material design de cómo debe ser un botón. Un scope de row. El onclick ya no lo paso en el modifier. Ya tengo un parámetro onclick que ya me obliga a ponerlo. Me facilita el desarrollo a más alto nivel. Bien. Entonces, igual que... Vale, aquí tenemos el colon scope, el modifier, vale. Scaffold y sus historias. Bien, lo primero que podemos ver aquí ya separado es que el scaffold nos va a tener una top-up bar con algo, ¿no? Entonces, dentro de los parámetros de scaffold, acordaos siempre también de ir viendo la documentación. Van a entender que tiene las cosas o incluso hacer control-click y ver cómo es la definición de scaffold. Que normalmente... Y cuidado con las sobrecargas, que normalmente hay más de una... Que creo recordar que es el caso, ¿no? Scaffold no hay dos o tres maneras... No hay dos o tres scaffold. Hay uno aquí... Y no, el scaffold es solo uno. Lo estaba liando. Tienes el scaffold dañado. Pero, espera, ¿en qué estoy pensando yo? No, la top-up bar es la que se puede hacer de dos maneras. En la top-up bar ahora vemos que sí que se puede hacer de dos maneras. Pero vale, scaffold, ¿no? Que tiene todo... Vemos que un scaffold tiene elementos por defecto en todos los parámetros. ¿Se ve claro eso? ¿Sabéis por qué lo sé sin haberme fijado uno por uno en todos los que hay, no? ¿Por qué sé que no hay ningún elemento que sea obligatorio? Que todos los... Perdón. Todos los parámetros de scaffold son optativos. Y esto lo he sabido sin mirar que todos tuvieran un igual. Porque por las recomendaciones de estilo, el primero de los optativos es modifier. Si modifier está arriba de todo, modifier igual a modifier... Todos los que vienen después van a tener un igual a algo. Van a tener un valor por defecto. Los que son obligatorios van por encima del modifier. Y lo ideal sería que vosotros también aplicaseis ese criterio en la medida de lo posible. Evidentemente, esto es una recomendación que luego, en el día a día, en el curro, uno no tiene tiempo de andar con eso. Y para eso existen los argumentos nombrados, para no tener que hacerlo. Vale. Entonces, ¿qué nos interesa? Top bar. Top bar que va a recibir una lambda de tipo Composable que no recibe ningún parámetro de entrada. Vale. Pues entonces vamos a montar una top bar. Entonces, top bar, ya me debía autocompletar. Perfecto. Top bar que es solo un parámetro. ¿Y qué metemos en una top bar? Podríamos realmente meterle aquí directamente un arrow o lo que nos dé la gana. Misma explicación que lo que decía antes del button. Pero normalmente ya tenemos una función que es top up bar. De hecho, tenemos tres funciones top up bar. Vale. Sobrecargadas. Aunque esta y esta son la misma. No sé por qué me salen dos veces. No veo diferencias. Vale. Pero, pues sí, yo creo que se me... Yo creo que se lió. Pues no sé. Es curioso. Vale. Sí, normalmente salen dos. Pero sí que tienen que salir estas dos. Y veis que si me muevo entre ellas, nos cambia la definición que me viene aquí en la API. Y esto es relevante. Vale. Tenemos esto que me está diciendo. Que la función top up bar está sobrecargada. Tiene dos definiciones. Podemos usar dos tipos de top up bar. Primero. Sí que es recomendable casi siempre que usemos top up bar. Porque ya, bueno, ya está pensada para que tenga la forma de una top up bar con las recomendaciones de diseño, etc. Pero sí que nos da dos opciones. Y es interesante que entendamos las diferencias. La solución se puede hacer con cualquiera de las dos. La primera que tenemos tiene de primero el modifier, que ya nos va a hacer pensar eso, que tiene todo por defecto. Y al final de todo, vale, tiene modifier, un montón de valores por defecto, sí que tiene al final de todo, como siempre, content. Content es la lambda que normalmente movemos fuera de los paréntesis. Y esa lambda es una función composable, vale, que no recibe parámetros, pero es importante esto de aquí. Es un contenido con el scope de una row. ¿Qué significa esto? Que dentro de ese contenido, si yo apiño cosas, me las va a colocar una al lado de la otra horizontalmente. Vale. Lo que me está diciendo es que el contenido de esta top up bar es una row. No tengo que meter una row yo como capa intermedia. Él ya me genera una row y ya la mete en su contenido. Vale. Sin embargo, esta otra de aquí, ya tiene un atributo title, que ya es una función composable sin más. O sea, esta top up bar tiene una estructura más montada. Primero, title, que asumo que va a ser obligatoria, porque está por encima del modifier. Vale. Entonces, título es una función composable que no tiene un scope. ¿Por qué? Porque está pensada para que meta una única cosa como título. Porque esta top up bar ya está sobrecargada. Probablemente llame a la otra y le añada cosas. Esta, para mí, es de más alto nivel de abstracción. Ya viene montada con más cosas más cercanas a nosotros. ¿Cómo pueden ser las actions? Y en las actions sí tengo un row scope. ¿Cuál va a ser la diferencia con las actions? Que las actions ya me las va a pegar a la derecha automáticamente. Está pensada ya para los iconos que van a la derecha. Entonces, es más fácil usar esta típicamente. Esta es la top up bar más típica todavía. Pero, como han detectado que en muchos casos, sí quiero que sea una top up bar típica, pero no quiero que me monte solo un título y cosas a la derecha. Quiero hacer dos cosas en el título. Por ejemplo, meter un icono y el texto. ¿Vale? Y no quiero abrir title y forzar una row. Pues para eso puedo usar la otra. A ver si me explico. Vamos a intentar entender esto. Por ejemplo, voy a empezar por esta, que es la más... Por la que es más detallada. ¿Vale? La que tiene título. Entonces, yo puedo hacer aquí... Title igual a... ¿Qué meto en title? Recordamos cuál era su definición. ¿Qué puedo meter aquí? Un string de título. Vaya, ha funcionado. Pensaba que no. Espera. No. Efectivamente no. No está funcionando. Me está dando un error aquí si hago eso. No hay nada en el contenido. Bueno, esto de hecho ni siquiera debería hacer falta. Correcto. Me está diciendo, requiere una lambda y ha encontrado una unit. Porque mirad la definición, recordad. Es una lambda. ¿Vale? El título no es simplemente un string. Cuidado con los... Confiarnos del nombre y ya está. Acostumbrémonos a ver la API. ¿Vale? Es que es importante. Entonces, ¿qué tenemos que meter en title? Pues por ejemplo, un text. Un text ya es una función. Composable. ¿Vale? Entonces, ahora ya no tengo el error ahí. Title es de tipo, arroba, composable, lambda. Eso significa que lo que recibe dentro es una función que tenga que ser composable. Entonces, aquí en el texto del text sí que puedo poner, pues, contadores, era, ¿no? Vale. Y esto ya debería estar medio bien, pero todavía hay algo que no le gusta. Todavía dice que ha encontrado... Ah, no. Correcto. Miente. Sigue detectando que este text es la función, pero es una unit, no es propiamente una lambda. Bueno, cuando pasa esto hay que meterlo todo ello entre llaves. ¿Por qué se considera? Espera, que aún no lo tengo del todo bien. Espera un momento. Déjame primero solucionalo bien. ¿Qué fui xeño mal? Ah, no, vale. O problema viña desde a Top Bar. A Top Bar xa e unha lambda. Bueno, é o mesmo. Porque esto tampoco se puede hacer así sin más, ¿no? Sí, mismo problema. A ver, vamos a pensar un momento. Sí que tiene que ver con una historia. Que es, Top Bar tiene una serie de parámetros. O sea, aunque sí podría ser una lambda, o sea, sí es una función y como tan tal podría, entiendo, ser asignada una lambda. Es una función que recibe todas estas cosas. Y nosotros estamos requiriendo una función que no reciba nada como parámetro. Entonces lo que hacemos es, a ver si se entiende esto. Creamos una nueva lambda, que lo que hace es esto, es no recibir nada y ejecutar Top Bar. Y esta anotación debería ser válida, pero no sé por qué me mete este any. Vale, así. O sea, lo que tenemos es una función que no recibe nada y ejecuta dentro de su contenido esto. O sea, es como una función que dentro de su contenido llama a otra. Pero no estás equiparando directamente la misma función porque los parámetros no son los mismos. Voy a, pero esto, igual a ver si puedo hacer un ejemplo más sencillo de, con ellas desde cero para que se entienda. Yo creo que más adelante va a volver a surgir, ¿eh? Que con el, con el paso de funciones a la vista, con el onclick y el onchangecheck. Esto es lo que habíamos visto con el onchangecheck de cuando pasas un, cuando le pasas el booleano como parámetro y cuando no. Le damos otra vuelta. Lo dejamos por ahora ahí porque yo creo que hay que buscar quizás un ejemplo más, con algo más básico para verlo desde cero. Es una pregunta más de la teoría básica de landas. Pero bueno, sí que recordad eso, detectar. Cuando se está diciendo que se requiere una landa y que lo que tienes es una unit, ya te vas a proponer esto. Otra vez lo comento, ¿no? El, creo no sé si ahora lo hice bien. No, ahora no lo hice bien. Ahora me cargué algo que no era. Me cargué la landa que no era. Esto. Ahora. Vale, ya me dice que requiere esto y ha encontrado solamente la unit. Entonces, surround with landa, ¿vale? Lo que hace es meter esto dentro de la función de la landa. En lugar de ser la función directamente esa landa que espera. Vale, top up bar, title y en el text está sucediendo exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, text contadores. Bien. De primeras tendríamos, para la primera pantalla esto nos valdría. Pero como nos hemos parado con lo del scaffold, vamos a hacer ya, supongamos que quiero ya adelantarme y que no pasa nada y ya hacer esto. Que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Porque eso va a estar ahí. Lo único que va a estar ahí dentro de un if después, que va a depender de una función de estado, de una variable de estado. Pero yo quiero, en una primera versión, pues voy a meter también esto ya en el scaffold. ¿Cómo lo hago? Bien, como ya he elegido el scaffold que tiene título, top up, no, perdón, el scaffold no, la top bar, por todo esto, ahora estamos dentro de la top bar. Aquí. Como he elegido la top up bar que tiene título y que tiene otras cosas, hombre, ¿se podría meter dentro del título? Pues probablemente sí. Yo puedo hacer que el título ocupe todo el espacio, que sea un arrow y a la derecha meterle los iconos y también valdría. Como una posible solución. ¿Se entiende? Lo hago. A ver, me refiero, vamos a darle un poco de sentido a esto para poder después ejecutar, ya que estamos a los pocos. Que aquí se me ha liado esto y esto, el onclick no tiene nada, el button no tiene nada, pero el textfield sí que va a necesitar algo como un... Aquí ya podemos esto un poco automáticamente, ya sabemos cómo va, ¿no? Vamos a necesitar una función para cambiar un texto, un texto, y esto va a tener que tener una variable de estado aquí. Aquí, bar, text, by, remember, remember, saveable, de, siempre me sale de los inputs, y aquí de, un, mutable state, off, que empiece como un string vacío. Vale, aquí vamos a tener que importar cosas, vale. Este problema, ya también, otros problemas típicos del IDE, que no está todavía bien solucionado. Conocemos esto, ¿no? Me dice la solución, bueno, create extension function any.getValue. El error que me está diciendo es que este tipo no tiene el método getValue. Eso es lo que quiere ir arriba, ¿no? Esto, claro, es el problema de que a veces no le importa del todo bien, porque estamos metiendo ahí sus dos capas intermedias. La, recordamos, la solución rápida era, dentro de Runtime, le puedes meter un asterisco aquí y saltarte estas dos. Cambia esto por un asterisco y ya estaría, ¿vale? Ya está solucionado. Si queremos hilar más fino, y que nos permite también para entender qué estamos haciendo, podemos copiar esta parte de aquí. Y aquí, lo que queremos es getValue de, dentro de AndroidX, compose.runtime, ¿vale? GetValue, ese error ya ha desaparecido. Seguimos teniendo un error. Ahora el que no encuentra es el setValue. Entonces, getValue y setValue. ¿Por qué? Estos son el getter y el setter del rememberSavable en el que estamos delegando. Al hacer la delegación, lo que le estamos diciendo es que yo cuando quiera recuperar text, voy a intentar acceder a text dentro del objeto rememberSavable y automáticamente ese rememberSavable va a llamar a su getter y a su setter para, como está delegando el comportamiento en él, para realmente cuando accedo, acceder al mutableStateOf que lleva dentro. Esta es la diferencia con hacerlo con igual. ¿Por qué? Porque si yo lo hago con igual, el error, ya no tengo el problema, ya no necesito este getValue y este setValue, veis que se han puesto en gris, pero no tengo un problema aquí, porque me dice que textField no puede detectar... ¿Qué me está diciendo en este error? A ver, también. Es interesante que muchas veces no nos leemos los errores. Nos suena. None of these following functions can be called with the argument supplied. Ninguna de las funciones siguientes puede ser llamada con los argumentos que se proveen. TextField que recibe primero un textFieldValue o textField que recibe primero un string. A ver, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que las dos opciones, las dos funciones que hay de textField, porque textField está sobrecargado, es una que recibe textFieldValue y otra que recibe string, y que no estoy usando ninguna de ellas. Fijaos, hace un momento esto funcionaba, y estaba detectando que aquí había, ¿qué? Un string, porque aquí hay un string. Es lo que se pone text.value. Ahora está detectando que yo no estoy pasando un text, porque de hecho si pongo el cursor aquí, fijaros de qué tipo es text. No es un string, es un mutable state string, porque no estoy delegando. Al no estar delegando, esto es directamente del tipo completo este. Entonces tendría que hacer text.value. Para ahorrarme esto y programar más fácilmente es para lo que uso la delegación. Pero esa delegación va a requerir el usar el getter y el setter para llamar al elemento de dentro. ¿Vale? Bien, entonces, ya tengo, estamos haciendo nuestro primer uso de estado. Recordamos que, aunque luego vamos a intentar evitar usarlo, el remember saveable, moverlo al view model y tal, lo que os decía y comenté alguna vez es que en un textField en general, este estado está típico, si el comportamiento del textField es el típico, esto suele estar tan acoplado al textField que es muy habitual que esto sí lo dejes ahí y no los traigas. Aquí también tengo una duda, yo no lo tengo claro, ¿vale? En el nuevo ejemplo que vamos a ver, que ya os dejé por aquí, que es el, tengo el for del Codelab oficial, le podría haber puesto otro nombre mejor además de eso, la verdad, para matizar que es. Aquí tenéis el proyecto este, Compose and Scramble, ¿vale? Que es un juego, tenéis aquí el link y está aquí detallado, lo podéis, como siempre, tiene, en este caso, tiene traducción a español, ¿no? Es uno de ordenar palabras. Correcto, es una lista de la leche además, viene muy bien para practicar inglés, que no, seguro que a muchos le hace falta. Y es un juego que va de un montón de palabras, te aparece la palabra como con las letras cambiadas de orden y tienes que detectar qué palabra es y escribirla. ¿Vale? Pues está explicado cómo hacer ese proyecto desde cero y aquí ya lo hace utilizando StateFlow. Aquí me parece recordar que tiene un text field en el que extrae hasta, mueve hasta el ViewModel este texto, ¿vale? O sea, hace el State Hoisting de esto lo tiene en el ViewModel, lo mueve hasta arriba y lo trae para abajo. No lo tengo claro si es mejor o peor, ya digo. En este caso es verdad que, mi idea a día de hoy, ¿qué es? Pues depende de cómo de susceptible sea este texto de que hagas algo más que no sea exclusivamente el cambiarlo cuando vas escribiendo. Me refiero, si tú cuando pones una letra, automáticamente cambia otra cosa de la vista. Que esto había un ejemplo en los ejemplos básicos de... en este proyecto, no sé si os acordáis. En el de manejo de estado de ComposeMutableState, no lo tengo abierto ahora, no lo voy a abrir, pero aquí hay un ejemplo que viene siendo el de... Creo que era el 3, a ver si hay suerte. Columna con un text field y un text sí. Me parece recordar. Fijaos, aquí tenemos lo mismo. El text con RememberSavable, MutableStateOf. Y tenemos aquí el text field, que efectivamente lee el value y tiene una lambda para el evento de que cambie. O sea, cuando yo en el text field, en un text field como... Para que nos situemos, espero que todo el mundo lo esté entendiendo. Cuando yo aquí escribo este 8, eso automáticamente es una modificación de estado. Entonces se está disparando esta lambda de aquí. Esta lambda de aquí, en el ejemplo, este otro que estaba diciendo, donde estoy, tengo las escuelas abiertas, aquí. Se dispararía esta lambda. Vale, el it va a ser ese 8 que acabo de meter, que se asigna a text. Con lo cual aquí arriba text cambia, pasa a valer 8, con lo cual se detecta un cambio de estado desde Compose. Compose automáticamente recompone, llega aquí a text field otra vez y text ahora vale 8 y le asigna ese valor. Por eso nosotros cuando pulso un 8, veo un 8. Pero realmente está pasando todo eso. Que yo he pulsado un 8, se ha lanzado la lambda, ha modificado el estado, se ha recompuesto la vista y ha metido ese 8. Vale. Entonces, normalmente esto tiene sentido que esté aquí completamente acoplado. ¿Cuándo puede cambiar eso y cuándo yo lo movería a un bimodel? Cuando hago algo como lo que seguidamente hago aquí. Fijaos, aquí tengo un text que lo mismo que yo escribo en el text field, me lo está escribiendo en un texto por debajo. Ojo, aquí ya no tengo el text field clásico. Aquí ya cada vez que hago una modificación en el texto está pasando algo más en otro lugar de la vista. Creo que no entiendo qué está haciendo esto. Lo que tengo es un texto debajo. Ah, otro aparte. Tengo, claro, tengo el text field en el que yo escribo. Si queréis la abro, pero... No, no, ya he entendido. Sí, ¿no? El text field es uno como este, ¿vale? Pero aquí debajo hay un texto como si fuera... Como si cuando yo escribo 8, imagínate que en mostrar pusiera un 8. En este caso es un botón, pero podría ser un texto. Ah, pues. Vale. Entonces, cuando yo escribo algo, automáticamente tengo un texto en otro lado que me está mostrando eso mismo que escribo. Vale. Es un ejemplo que no parece muy real, pero el caso es que ahí ya cambia la cosa. Porque ahí lo que tengo es que el evento no está solamente afectando al funcionamiento intrínseco de un text field, sino que afecta a algo más. Y entonces ya es, digamos, está tocando otras partes de la app. Entonces ya debe estar en la single source of truth. Vale. Por ahí van los tiros. Cuando el evento afecta a más lugares de la vista o así, lo tenemos que sacar al lugar de donde corresponde. Si solo está ahí, y no es susceptible de que en el futuro cambie, ojo, no es solo que ahora no esté ahí. Hay que pensar también, oye, este código es mantenible. En el futuro puede ser que este evento toque otros sitios. Si en el futuro este evento puede tocar otros sitios, igual es mejor dejarlo en el bimodel. Para ponerle eso de número de contadores. Sí. ¿Quién se lo pone yo? ¿Le pone line? Ah, lo vemos después. No, en realidad eso en el out... Esto mucha gente se lió con eso, se puso con el playholder y tal. Eso, la verdad es que eso no era buscado. Cuando metí el outline text field, vi que hacía eso. Creo que lo había usado ya antes y no sé si antes lo hacía o no me fijé o qué. Pero básicamente, esto de aquí arriba, vale, cuando no pone nada te lo pone aquí. Pero no tiene nada, no tiene más, por lo menos en la versión que yo usé. A lo mejor depende de la API o algo. Depende del title, no sé qué... Hay un elemento placeholder que creo que vale para hacer algo como eso, pero la verdad es que en este caso fue porque... O sea, ya digo, eso no lo puse a posta, simplemente vi que tenía ese comportamiento. Yo lo que buscaba era esto, simplemente. Y a ver, ya dije también que me daba igual si poníais un text field normal, eso era lo de menos. El tema era más que nada el funcionamiento y que se pareciera. Es una pijada, pero por... Sí, 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 no, lo vemos ahora cuando lleguemos ahí. Vale, entonces, bien. My text, var text, vale, por ahora lo vamos a dejar aquí. On text change, vale, pues lo que hago aquí podría tener una lambda que lo que hace es modificar este text, ¿no? Que realmente haga text igual a it, lo más sencillo, sería algo como esto. ¿Entendemos todo hasta aquí, claro? Bien, tenemos el text field suficientemente funcional, tenemos un button que por ahora no hace nada y que no tiene nada dentro. Bueno, podemos ir ya poniendo que dentro del button sabemos que va a haber un text, ¿no? Esto, por ejemplo, sí que ya no lo podemos quedar de encima. Un texto que ponga mostrar, me parece. Vale, tenemos una estructura inicial medio montadilla, me falta un clic para luego, ¿vale? Y con lo que nos estábamos rayando es con el scaffold. Vale, voy a ir ejecutando para que veamos cómo está por ahora. Y ahora vamos a jugar con las distintas opciones de la top-up bar. Que es verdad que esto también hubo quien me lo preguntó y también tenía un poco de lío. Entonces, la top-up bar, por ejemplo, una solución posible. Y vamos a poner todas las posibles soluciones igual para compararlas. Sería, en lugar de este text, meter una capa intermedia, o sea, una capa intermedia no, meter una row, ese text dentro de la row. Vale, ese text le puedo poner un modifier. Eh, no, sí, modifier igual a modifier.weight1f y seguidamente un iconButton. A ver, iconButton no es estrictamente necesario, pero ¿qué me aporta iconButton? Lo mismo con button. Es la forma de garantizar que el icono tenga el tamaño mínimo para ser pulsado, básicamente. La principal función que cumple iconButton es eso. Vale, y que ya me facilita meterle longclick aquí, en lugar de tener que en el icon meter un modifier.clickable. Y dentro un icon... Vale, cuidado aquí con el icon también, que tiene también, como veis, cuatro versiones sobrecargadas. Típicamente estábamos usando la de imageVector. Y aquí hacíamos un... llamábamos a... A ver si... aquí ya no me acuerdo, por ejemplo. Aquí era icons.si. Bueno, el fillet o el que fuera. Y usé el de refresh, era este. Vale, y la contentDescription, recordamos para qué era, ¿no? Para poner... Para poner... Para poner... El título, el texto. Algo más. Algo más. Es principalmente para accesibilidad, para ciegos o así. Vale, este texto normalmente no lo vemos, pero... Aquí tenemos un texto que sería, pues, refrescar o... O lo que sea. Que es el texto que queda puesto, nos obliga a ponerlo, por motivos de accesibilidad. Vale, para si nos leen la pantalla, por... Eso, creo que principalmente es eso. Para personas ciegas, me parece. No sé si hay otros casos o... No hay más. Bien. El que se ejecutó por ahora debía ser el antiguo. Vale, aquí tenemos contadores sin más, el texto... Bueno, esto está... Bueno, de hecho voy a abrir otro emulador, que este está volviéndose loco. Pero bueno, vemos, ¿no? Tengo el scaffold con contadores sin más. Tengo el text fill, tengo mostrar. Me faltaría centrar, poner paddings, lo de siempre, ¿vale? Pero la estructura básica la vamos montando. Por ahora no hay el icono, porque ejecuté antes de meter esto que acabo de meter. Vamos a ejecutar ahora esto, y ya de paso lo voy a hacer en otro emulador. Que debo tener por aquí alguno, espero que funcione mejor. Vamos a ver este qué tal. No lo sé. Bien. Pixel 5. Vale. Se entiende esta estructura. Lo que he hecho ahora aquí. En vez del text directamente, he metido el text dentro de una row, le pongo peso 1 para que... He hecho hasta aquí. Uy. Ahí lo tenemos. Contadores, le pongo el peso hasta aquí, para obligar a que el icono que viene después esté pegado a la derecha. Porque no puedo simplemente pegar esta a la derecha y esta a la izquierda. La única manera es que hacer que este contadores no ocupe solo lo que ocupa normalmente, sino con el modifier y el peso 1 decirle que ocupe todo el espacio que pueda. Todo el espacio que le deje lo que viene después. En este caso, o sea, en la versión que estoy haciendo ahora, no. O sea, estoy forzando una versión para que se entienda. Se puede hacer sin row, pero no sé si tu pregunta va por ahí. Quiero decir, ahora mismo, si la quito, el icon-button estaría encima del text. Porque no es una row, el title por sí solo. Yo creo que no. Sin probarlo, si alguien quiere que lo pruebe y si no, me avisa. Pero title detecta... Fijaos la diferencia de lo que decía antes. Title es una composable sin scope. ¿Y qué pasaba cuando yo simplemente apilo funciones composables sin que haya un scope? Que se ponen unas encima de otras. Por eso necesito una row o una column o algo que sí tenga un scope. Que las posicione de una manera determinada. ¿Para poner el icono necesitan la row? Para poner... no. Ahora vamos a ver las otras opciones. Estoy empezando por la más... por la peor. Esta es la peor, en realidad. Pero funciona. Bueno, de hecho no funciona del todo. Fijaos que ha pasado ya una cosa aquí. ¿No os parece que el contador está muy arriba? Que no sé del todo por qué. Pero entiendo que ya al meter la row aquí ya se me ha liado. Habrá que meterle... A ver, le podríamos meter aquí un vertical alignment. Y yo supongo que con eso ya arreglaríamos. ¿Vale? Ya que estamos, lo probamos así rápido. Pero vamos a pasar ya de eso. Y voy a la siguiente versión. Yo creo que con estos tendríamos una opción. ¿Vale? Pero vamos a ignorar esta parte que no me... Bueno. Pero ahora vamos a ver. Voy a comentar esta y vamos a sustituirla por una versión más sencilla. Bien. Voy a minimizar un poquito y vamos a comparar. Entonces. Top up bar, top up bar. ¿Vale? Ahora mismo me superpodería dos. Lo que quiero es... Voy a comentar esta que teníamos antes. Y vamos a sustituirla. ¿Por qué? Bien. Pues lo que puedo es directamente no usar title. ¿Recordáis que había dos top up bar que decíamos antes? Yo me vengo aquí a top up bar... Uy. Perdón. Esta es la mejor solución. Había dos. Tampoco. Luego vamos a la última. Va a ser la mejor para mí. Vale. Suelo hacerlo en ese orden. Para que se... Entonces. Top up bar. Tenemos esta y esta. Estamos usando la de title. Que recibe una composable. ¿Vale? Sin scope. Action, sin embargo, sí que ya es una row scope. Porque ya está pensada para que haya varios iconos. Como este. Ahora estamos poniendo uno. Pero podríamos tener varios iconos juntos. Pero fijaos que teníamos la otra. Que os decía que era de más bajo nivel. ¿Por qué? Porque esta de aquí. Sin embargo. Empieza ya en el modifier. Y lo único. Fijaos que no recibe funciones composable. Más que en el contenido. No tiene un title. Tiene un content a saco. Tiene un... Repone la top up bar. Y directamente el contenido de la top up bar. Pero lo más importante. Es que ese contenido de la top up bar. Ya es una row. Ya es row scope. Entonces yo ya no tengo que poner una row. Me puedo saltar la row. Y decirle. Todo lo que va dentro ya va así. Entonces esto es exactamente lo que yo estoy haciendo aquí. Sin la capa intermedia que le acabo de meter. Es exactamente lo mismo que si ponemos el peso. Pero con un matiz importante. No. Tampoco. El peso sigue haciendo falta. El peso no cambia. Lo que estoy haciendo es. Todo este contenido. Es directamente. Efectivamente. El contenido de la top up bar. No su título. Me estoy contradiciendo. Cuando uso título. Y luego esfuerzo. Acá haya dos elementos. Uno pegado a la derecha. Eso no es lo que es un título. Si yo voy a hacer eso. No utilizo título. Utilizo content. Estoy cambiando. A ver si no se me lía. Porque estoy cambiando la sobrecargada. Y ya no uso row. Me estoy ahorrando la row interna. Porque esto ya es un row scope. Fijaos que esta top up bar. No es la misma función que esta. Están sobrecargadas. Esta es una. Esta es otra. Esta no tiene atributo título. Solo tiene eso. El contenido. Que es composable. Pero que ya es con el row scope. Me acabo de ahorrar toda la línea de la row scope. ¿Vale? Por eso digo. La solución de aquí. Funciona. Pero no es buena. Porque es contradictoria. Estoy forzándole. A lo que es un título. Que está pensado. Para estar a la izquierda. Y que ya tiene otro elemento. Que son las actions. Pensado para ser un row scope. A la derecha. Le estoy forzando. Meter todo dentro de eso. ¿Vale? Entonces. Con esta opción de aquí. Vemos la de antes. Que quedó pendiente. Vemos que ahora ya funcionaba. ¿Vale? Con la de la alineación. Ahora no tengo que tener la row. Ni la alineación. Ni nada. Ejecuto esta. Y con esto ya está. Esta opción. Es coherente. Ahora. Ser la mejor. Yo probablemente me iría a la otra. Porque. Ya está pensada para eso. Ya es más de alto nivel. Y me ordena más el código. Pero esta ya es buena. Por lo menos aquí no estoy haciendo nada contradictorio. Aquí estoy diciéndole. Porque aquí simplemente estoy tomando más el control que con la otra función. Estoy diciendo. Móntame la top up bar. Que sea todo una row. Y ya hago yo lo que quiero dentro de ella. ¿Vale? Entonces esto debería funcionar. Y efectivamente aquí lo tenemos. Ah, bueno. Sí que me aporta un problema. Title. Es verdad que ya viene. Ya venía pensado para. Entiendo que ya pasa por sí solo. Unas condiciones de. Claro. Un padding y un tamaño para contadores. Vemos que aquí también perdemos el color y tal. Tendríamos que aquí. Con el modifier. Jugar para mejorar este texto. Que no sería problema. Y meterle un padding. Que está súper pegado a la izquierda. ¿Cómo evolucionamos eso y nos vamos a la mejor solución? Pues la mejor solución. Bueno, es la que tenéis ya en la solución que subí yo. Sería. Vuelvo a copiar esto. No. Vuelvo a. Vuelvo a este. Voy a volver a usar el de alto nivel. Pero esta vez no. De una manera no contradictoria. Espera. Que voy a mover este. Para que podamos comparar con el. Porque eso. Vale. Este que es con el que empezamos. Lo vamos a rehacer otra vez. Vale. Sin row. Como teníamos al principio. Pero si lo tengo sin row. El icon button ya no tiene que estar aquí. En el título solo voy a tener el texto. El modifier ya no lo quiero. Porque el título ya va pegado a la izquierda. Vale. Lo que voy a extraer es el icon button este de aquí. Vamos a partir de. Esto de aquí. Top up bar. Tiene su text. Tiene su title. Esto se cierra. Y además de su title. Tiene otra cosa que son las actions. Que me lo detecta aquí. Y fijaos que las actions ya son un row scope. Esta sí. Las actions. Primero. Ya no voy a necesitar el peso. Porque las actions ya están pegadas a la derecha siempre. Y ya tienen una row. Así que tampoco necesito la row. Hago actions. Vale. Abro un row scope. Dentro de ellas. Y dentro de ellas sí que pongo. En este caso. El icon button. Esto al comentar con el todo en medio. Bueno. Da igual. Lo puedo. Bueno. Lo puedo quitar todo. Y ya está. Que me la está liando. Y. Me sobra una lambda. Me parece. Una llave. No. No me sobra una llave. Que he hecho. Me falta algo. El paréntesis. Me parece. Puede ser. No. A ver. Esto cierra aquí. Esto cierra aquí. Esto. Esto. Me falta otra llave. O la llave está hasta aquí. Luego el paréntesis. No. El paréntesis está allí. Ahí. La llave. Otra llave más. Vale. Ahora. Vale. Entonces. Ahora lo que tengo es. Pa 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 pa. Ahí estamos. Todo el bloque este. Del icon button de marras. Vale. Que lo puedo minimizar. Para ver. Más simplificado el código. Todo el bloque este. Ya está en actions. ¿Qué me estoy evitando? La row. Manejada por mí. Porque ya estoy con una capa por encima. Donde esa row. Ya está alineada a la derecha. Ya está pensada para los iconos y tal. El title. Ya le mete el color y tal. Me estoy ahorrando líneas mías. Porque ya me está dando. Ya me lo está dando más montado. Entonces la mejor opción sería esta. ¿Se entiende? ¿Dudas de esto? Vale. Ya tenemos. Análisis detallado de la función. Y aquí la tenemos. Vale. Contadores. Esto ya es un botón clicable. Con la cosa de que sea clicable. Vale. El read the effect este. Efecto hola o lo que sea. Vale. Y estas opciones que. Está bien jugar con ellas y entenderlas. Pero. Que no. Que no tiene sentido. Los elementos de la acción. Se van a sobreponer. Super. Si meto otro icono. Sí. No. Porque fíjate que esto es un row scope. Ya está pensado para eso. Para evitarte a ti hacer una row. Yo ahora pongo. Copio y pego. Sin más. Y lo que tengo son dos refresh distintos. Vamos a probar. Hay acción. Si hay conbutón. Hay conbutón. Los dos pegados a la derecha. Los dos en una row. Porque ya es un row scope. Me estoy evitando el tener que hacerlo yo manualmente. Estos son todos herramientas para facilitarnos el desarrollo más alto nivel. Y evitar que la caemos. Vale. Entonces yo pondría aquí otro icono. Y pongo los que me dé la gana. Y monto aquí. Pues la estructura típica. Bien. Vamos para allá. Entonces. Esta parte está clara. Esta era la opción que era así. Contradictoria. Digamos. Y esta sería la otra. Que sería válida. Pero de más bajo nivel. Que hace lo mismo. Pero metiendo un content completo. Y que bueno. Y que le faltaría el text. Darle el color. Y meter un padding. Y tal. O sea. Nos faltaría código. Para poder hacer esto que aquí hacemos en menos líneas. Bien. Quito esto entonces. Y ya tenemos nuestra top up bar montada. Con sus actions. Y demás. Por ahora. No hay nada más. En este no hay floating action button. Ni nada. Vale. Esto está. ¿Qué me queda? Ah. Me puedo cargar esto. Me queda después darle un contenido a este. Un clic. Que podría haber dejado aquí el to do. Para luego acordarme. ¿No? Esto. Tampoco. Está de más. Por si luego. Recordar. ¿Por qué me pone aquí un to do? Supongo que todo el mundo recuerda la utilidad. ¿No? De los to do's. Quiero decir. Luego tenemos aquí una opción muy bonita. Que nos busca los to do's que tenemos en nuestra aplicación. ¿Vale? Que yo hago clic aquí. Y me lleva a donde hay uno. A donde hay otro. Para revisar las cosas que me quedaron pendientes. Nos acordamos de ello. ¿No? Importante. Bien. Entonces. Me queda el comportamiento. Me queda el comportamiento. Porque por ahora estoy puramente con lo gráfico. Estamos más que nada de repaso del primer trimestre. Quitando el remember save a boleste por aquí. Vale. Text fill. Button. ¿Qué me falta? Pues la column debería estar alineada en el centro. Y meter padding. Horizontal alignment. Center. Horizontally. ¿Vale? Y podríamos meter un space entre esto. Un space by. Bueno. En esto ya no me voy a parar. ¿Vale? Porque eso entiendo que sí que está ya más que visto. Entonces. La estructura básica de esto está. ¿Vale? De lo principal. Ahora que tenemos que ocultar este icono cuando estamos en la primera. Bueno. Nos falta la segunda parte de la pantalla. Y lo que tenemos que meterle estado. Tenemos que meter algún tipo de estado. Bien. Estado. Básicamente. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues. Eh. Podríamos tener una variable que representase si estamos pues pantalla 1 o pantalla 2. ¿No? Pero si analizamos esto. Ahora vamos a esternos un poquito de simplemente picar código y vamos a analizar la aplicación y qué requisitos tiene. Bien. ¿Qué tenemos? Opción A. Opción B. Por así decir. Yo podría tener una variable de estado booleana. Pantalla 1. Igual a true muestra esto. Igual a false muestra esto. Sería. Bueno. De hecho. Venga. Ya que estamos a. A detalle. O. Venga. Vamos a hacerlo así entonces. Lo primero que podemos pensar si no queremos rayarnos por pasito. Vamos a necesitar una variable para identificar si estamos en la primera o en la segunda. Y vamos a necesitar también después saber cuántos contadores hemos metido. ¿No? En la segunda va a tener que tener una variable de cuántos contadores. Por ejemplo. Podríamos pensarlo así. Aquí es cuando un buen analista debería ya darse cuenta de que eso es redundante. Porque si yo no tengo contadores ya estoy en la primera y con una única variable soluciono. Que eso es lo que tenéis en mi solución. Vale. Me estoy ahorrando variables de estado. Estoy simplificando el estado. Estoy evitando posibles cortocircuitos. Que por algún. Estoy. Es una fuente de bugs si yo tengo dos variables. Porque puede ser que en el futuro el número de variables esté a cero y contadores sin. Y sin embargo esté en la pantalla de contadores. La cuestión es. Quiero ese caso de uso. Quiero el caso de poder venirme a un listado de cero contadores. Si yo hago que con cero contadores salga esta ya sé que ese error nunca se va a poder dar. Vale. Bien. Pero lo vamos a hacer así. Supongamos que no nos damos cuenta de eso. Por jugar. Vamos a hacer entonces primero una primera variable. Vamos a ver que puede ser. ¿Dónde la pongo? Pantalla 1 o pantalla 2. ¿No? Por ejemplo. Entonces. Algo como esto. Boolean de. Bueno. Puede ser un Boolean. O hombre. Bueno. Ya que estamos a hacer cosas. Vamos a hacerlo más bonito. Voy a hacer un enum de. ¿Cómo las llamo? Es que no las quiero llamar screen. Porque screen ya es otra cosa. Parte. Yo que sé. No me gusta. Algún nombre que se os ocurra. Para separar las dos pseudo screens. Lo que se os ocurra. Versión. Versión. No. O sea. Vale. Part. 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 Part 1. O que esto sería. Enum. Enum. Clash. A ver si me acuerdo. Nunca me acuerdo. Cómo se hace un enum. De memoria. Clash. Part. Que sería. Part 1. Coma. Part 2. Como las dos partes de. Part 1. Part 2. Parece que está bien. No. Hay algo que no le gusta. Ah. Que si es un enum. Lo tengo. No lo puedo meter aquí. Donde me dé la gana. Tendría que ser por ahí fuera. Vale. Nun part. Entonces estoy definiendo un tipo part. Y ahora. Si que hago una variable. Part. Con un estado. Que por defecto. Es part 1. Que es la primera parte. En la que se inicializa. Y no le gusta. Porque. Que lo tengo que importar. Con la. Caracterizarlo. Correctamente. Vale. Se entiende lo del enum. Y lo que acabo de hacer. Para no usar un boolean. Que es de más bajo nivel. Y menos legible. No. A ver. Depende de lo. Como le llaman la variable. Podría ser. Esto es equivalente a. Parte 1. Parte 1. True. Y si no es parte 1. Ya sé que es parte 2. Pero bueno. Igual me queda más bonito. Definiendo que hay parte 1. Y parte 2. De ahí. Dices que estás definiendo. Que por defecto. Va a ser part 2. Aquí. No. Asignación. Don't mutable. State of. A primera vez. Igual que aquí. Digo ya que por defecto. No text fill. Es un string vacío. ¿Sí? Vale. Entendemos. ¿No? Se yo coño aquí. Hola. Sí. Sí. Vai a poner. Hola. Cando arranque. Neste caso. Entonces. Empezamos en part 1. Vale. Pues que temos. Que todo este bloque. Que tiña feito. If. Part. Igual. A. Part 1. Temos esto. Else. Entonces. Esto pecha aquí. Else. Sin más. Pues lo que sea. Y ahora ya de hecho. Podríamos extraer esto. A una función. Por ir modulando. ¿Vale? Y aquí tener la otra función. Pero bueno. Aquí había varias formas de hacerlo. De hecho sí. Como en el otro vídeo. Ya lo hice. En modo. Más. A prisa. Y como. Como recomendación estratégica. De modo examen. Como en este. No pedía tanto modular. Quizás lo más fácil. Sobre todo. Los que teníais todavía. Había problemas con la landa. Era. Hacer todo de una tacada. Y entonces. Ya no complicarte. Extraer esto. A ver. En el examen. Para lo que se pedía. Realmente. Lo más óptimo. Lo más rápido. Es no modular. Ahora bien. En general. Para aprender a programar bien. Y de cara al futuro. Y tal. Deberíamos ir modulando. Cuando ya vemos este if. Y tal. A mí ya me da la idea de. Esto lo quito para una. Esto lo quito para otra. ¿No? Bien. Entonces ahora. Como en el otro lo hice de la otra manera. Ahora lo voy a hacer ya modulando desde el principio. En el momento que yo llego a esto. ¿No? Aquí podría poner ahora. Bueno. O todo. No. Aquí directamente ya no me hace falta un todo. Porque ya puedo crear la función. Y ya está. Aquí le puedo decir. Parte 2. Parte 2. ¿Vale? En vez de un elemento. Como una función composable. A la que llamo aquí. Bueno. Sería interesante saber. Qué le paso a esta parte 2. Porque el estado. Probablemente. Vaya a estar por aquí. ¿Qué haces ese para sacar las opciones de sacar para afuera? Cuando está rojo. Simplemente altintro. Ya te da todas las opciones de solución de error. En cualquier error que esté en rojo. Altintro. Vale. Ya me da crear la función. De hecho por ejemplo voy a hacer esto. Solo que. A ver. Aquí ya son cositas de. Cómo programar rápido. Por ejemplo. Yo no lo haría todavía. Porque quiero pensar. Qué le voy a pasar. Claro. Este par 2 va a necesitar. Yo aquí ya voy a hacer este hoisting. Yo voy a tener el estado aquí arriba. Seguramente. ¿Tú no le llamas de par 2 con mayúscula? ¿O estás haciendo otro? Cuidado. No, no, no. Eso es la variable del enum. Esto va a ser una función composable que se llama igual. La variable del enum va a servir en el if para que yo luego llame a una función que es par 1 con esto y otra que es par 2. Pero las funciones sí que van en minúscula. Menos la, bueno, las composable ya sabemos la primera letra no. Bueno. Lo dicho. Vamos a seguir haciéndolo mal entre comillas. No anticipando todo esto. Entonces, si no lo tengo tan bien analizado, voy haciéndolo por partes. Voy a crear la función sin pasarle nada de primeras. Y creo la función composable par 2. ¿Vale? Según hago esto, también puedo darle aquí a f6 y ya irla extrayendo a otro fichero par 2.kt. Lo más rápido. ¿Vale? Y ya tengo screen y par 2. Del mismo modo, todo este bloque de aquí. No sé si con botón derecho refactor ya se puede extraer como función. Debería. Me parece que, a ver, que esto hace tiempo que no lo hago. Y yo también, a ver si voy cogiendo los buenos hábitos de función. Vale. A ver si me va. Part 1. Sí, private function part 1. Ah, lo único que va a recibir los padding values. Ok. Y fijaos que ya me los trae a una función. Pulsando las opciones del ID de refactorizar. ¿Dónde está la opción? Seleccionas lo que quieras. Botón derecho. Refactor siempre. Y en refactor, function. Ah, function. Function. Entonces, esto nos sirve para todo lo que has marcado, extraerlo a una función para modular. Vale. A ver, lo hago otra vez. Yo tenía esto, ¿vale? Entonces, quiero que todo esto extraerlo a una función. Me vengo aquí. Hago refactor, function. Vale, hago clic aquí. Function to scope. Extract function. Igual tienes que marcar exactamente algo. Un bloque completo, ¿vale? Yo estoy desde el cerrar la llave del column hasta el inicio del column. Para que sea algo que puede ser un contenido de una función. Si no lo detecta... ¿Qué número le pusiste? Ahora voy. Pues sí, el otro se llamó part 2. Lógicamente, este debería ser part 1. Aunque antes lo hice mal y lo llamé part sin querer. Vale, y automáticamente ya me pone la visibilidad que quiero en esa función. Fijaos, signature preview. Ya me dice cómo va a ser. Le pongo el nombre de la función que quiero que sea part 1. Y vemos que me va a quedar así. Private function part 1. Ya detecta que como la columna está recibiendo unos padding values, tengo que pasárselos. Porque está arriba, ya lo hace él. Ok, ¿vale? Y ahí están los padding values. Fijaos que en este momento ya puedo empezar a sospechar una pequeña cosa. Part 1 va a recibir it. Probablemente part 2, como también está dentro del scaffold, también necesita los padding values. Y aquí es como donde ya tengo dos cosas. A las dos le voy a pasar las padding values. A lo mejor lo de la box de antes ya no es tan mala idea. Nos damos cuenta. Esto ya a gusto del consumidor. A día de hoy no tengo claro que una de las dos cosas sea mejor. Así que es el tipo de cosas que las dejaría el estilo de programación de cada uno. Part 2 le pondrías un it. Sí, porque part 2, ahora mismo me estoy saltando el error de los padding values por el if. Que aquí el id ya no es tan listo para detectarme. Pero aquí tengo un problema. Porque part 2, si yo tuviera una button bar, sí que podría quedar oculto debajo. Entonces lo lógico sería que esto también lo pase para aquí. ¿Vale? Y como lo paso para aquí, ya me da un error. Y ya me sugiere añadir el parámetro a la función part 2. Con hacer clic ya me lo arregla. Ya está arreglado. Si me vengo ahora a part 2, fijaos que ya le he añadido los padding values. ¿Vale? Ahora corregimos eso también porque esto también se puede hacer mejor. Pero otra cosa. Extraje part 1. Y también podría hacer lo mismo de antes. Con f6, ¿vale? Lo saco a part1.kt. Y voy modulando en ficheritos. F6 solo, sin ningún otro... F6 solo. Shift F6 para cambiar de nombre. F6 para mover a un... Extraer a un fichero. ¿Y qué seleccionaste? ¿Todo el... No, aquí no. Aquí puse solamente el cursor encima. No, a mí no me lo hacía más. Poniendo el cursor... Cuidado, si tienes el teclado este que el f6 está en naranja es con fn f6. Fn a la derecha, al lado del inter, encima del... Fn en rojo. Lo que está en rojo, a la derecha de todo. Fn.f6. O sea, junto con f6. Porque son teclas con dobles valores. Me acaba de abrir el emulador. Igual pulsaste otro botón. No sé. A ver. Es un problema. Con fn y f6. A mí me lo está abriendo bien. Y ya te sugiere filename part1. Ya le pongo en el nombre la función. Refactor. Y entonces ya tengo. Bueno. Ya hay algún conflicto que soluciono ahora. Eso. Usa part1 padding values. Que puede ser inaccesible. ¿Por qué? Pues porque es esto. A ver. La verdad es que normalmente aquí tiro millas y luego lo arreglo después. Que no suele ser un problema. Pero ya que estamos, para hacerlo bien. Screen utiliza la función part1. Tal. Que como la voy a mover ahora. Dice que puede ser inaccesible. Porque no sé. Antes era privada. Pues no lo sé. A ver. Show conflicts in file. ¿Qué me está diciendo? It, it. No sé. Que puede ser inaccesible. No lo sé. Por qué bien sea que puede ser inaccesible. No lo sé. Lo voy a hacer. Y vamos a ver si da un error. Lo solucionamos después. Entonces. F6 decía. Continuamos. Vale. Aquí tengo part1. Efectivamente. Tenemos el error. Pero ahora va a ser más fácil ver qué es. ¿Qué es lo que no le gusta? Ah. Que estaba privado. Claro. Como antes la saqué en el mismo fichero. Me la puso automáticamente privada. Al cambiarla. Habría que cambiarla a public. Lo más rápido es decirle que sí. Y arreglarlo aquí. Como estoy acostumbrado a hacer esto. Ya no me preocupo. Pero me imagino que ya no lo hago. Para no rayarme. Vale. Pero si lo volvéis a hacer. En el momento en el que los trae. Seguro que hay una opción de cambiarle la visibilidad de private a public. Ya. Y hacerlo un paso. En la ventana esa. La primera que salió. Bien. ¿Qué tal? Claro. Duda hasta aquí. ¿Seguimos? ¿O no seguimos? Vale. Entonces. Tenemos extraídas ya. La parte 1. Parte 2. Han aparecido errores. Parte 2 está todavía sin implementar. ¿Vale? Pero ya tenemos el if. Ordenadito con. Parte 1. Parte 2. En función de. Una variable. Ya una variable. Esta variable de estado. Que ya nos va a definir. Si estamos en una pantalla. O en otra. Bien. Parte 1. Ahora aparecen errores. Nada. Lo de antes. Que no tiene los getters y los setters. ¿Vale? Y como ya lo expliqué antes. Voy a la solución rápida. Que es meterle aquí el asterisco a runtime. Y ya está. Y esto está funcionando. Tenemos el bloque 1. Y el bloque 2. En función de que cambie eso. En el bloque 2. Que podríamos también ir haciéndolo. El bloque 2 va a ser este de aquí. Entonces. En el bloque 2. Lo que tenemos es el listado de contadores. Claro. Necesitamos saber el número de contadores a poner. Y eso lo definimos en el 1. Entonces. Claro. Aquí ya. Cuidado. Ya entra en juego el estado. Aquí vamos a tener algún. Como estructura básica. Un repeat. Por ejemplo. De un número de veces que. Lógicamente. La voy a recibir como parámetro. Repite. Lo voy a llamar. Num contadores. Counters. Que estoy usando inglés. Counters. Por mantenerlo. Repite. Num counters. ¿Vale? Y repito. Tantas veces como número de contadores. Un elemento. Uy. Debo suprimir en lugar de. Intro. ¿Vale? Un elemento counter. Por ejemplo. Y aquí ya. Quiero decir. Como esto va a ser repetido en bloque. Lo que primero queda definir es este bloque. Por sí solo. ¿Vale? Entonces. Counter. A su vez. Pues va a ser otra función. Composable. Primero. Aquí ya tengo un error. Num counters. ¿Qué quiero que sea? Un parámetro. ¿No? Es un parámetro que va a recibir mi función. ¿Por qué? Porque está vinculado a la primera pantalla. Entonces tiene que venir desde arriba. Creo el parámetro. Num counters. ¿Vale? Cambio signature. Ya me está indicando que voy a cambiar. La firma esta de par 2. Y va a pasar a ser esto. Padding values y el número de contadores. Refactorizo. Y recibo el número de contadores. Bien. Y counter. Que va a ser una nueva función composable. Creo esa función composable. ¿Vale? Counter. La podría dejar aquí. O separar la un fichero. Bueno. Ahora mismo. Por lo que tengo. La voy a ir haciendo aquí. Entonces. Counter. ¿Qué es? Pues podemos ver aquí. Que básicamente. Pues va a ser un arrow. Con button. Text button. ¿No? Esto no tiene mucho lío. Igual. Para no perder el tiempo. Ya tiramos esta parte. La copio. Porque entiendo que hacer. El botón. El texto y el botón. Y alinearlo. Ya sabemos. ¿No? Entonces. Por ejemplo. Esto. Me voy a venir a. La solución. O algo. Que la tendré por algún lado. Tengo demasiadas cosas por aquí. Esto fuera. Ah. Mira. Está aquí el de examen. Vale. Eh. Eh. UI. Eh. Ejemplo 1. Aquí ya tengo. Counter. El bloque. De. Contador. ¿Vale? Que es. Pues eso. Una. Bueno. Con un matiz importante. Que es la variable. Vale. Aquí tenemos. Esta variable. Claro. Cada contador. Va a tener. Su propia cuenta. Independiente. Entonces. Tengo una variable de estado aquí. Fijaos. Que en esta versión. Y es verdad que no lo pedía. No tenemos. Lo que decía. No tenemos una única fuente de verdad. Empezamos a tener variables de estado. Todas predicadas por ahí. Va. Va. Es que lo tapa el. Sí. Esto aquí. Misma historia. Ahora tenemos el mismo problema de los getters. Otra vez. De marras. Pues nada. Importamos getters y setters. ¿Vale? Tengo una cuenta para cada counter. Ahora tengo que importar row. Y importar todas estas cosas que acabo de copiar. El modifier este. Bueno. Aquí este modifier. Vale. Esto está pensado ya para que. Por defecto. Normalmente. Se suele recibir en todas las funciones. Un modifier por defecto. Entonces. Parece que es una práctica. La práctica recomendada por Compose. No sería necesario. ¿Vale? Pero no está de más hacerlo. Entonces le podemos decir a esto que recibe. Modify. Siempre es lo mismo. Modifier. Igual. Perdón. Dos puntos para definir que es de tipo modifier. Y que por defecto es igual al modifier por defecto. ¿Se entiende esto? Esto es la clase. Esto es el objeto. Básico de modifier. También tengo que importar modifier. Vale. Y nada. Tengo que importar button. Bueno. Al copiar y pegar. Al final. Tengo que importar text. Vale. Y bueno. Y los string resource. Ya no me voy a poner a extraer ahora. ¿No? Aquí pondría incrementar. Y aquí pondría decrementar. Ya sabemos cómo extraer esos recursos. ¿No? Claro. Todo esto entonces. Bien. Entonces. Cada contador va a tener su cuenta independiente. Porque yo aquí voy a instanciar. Bueno. Instanciar no. Voy a llamar tantas veces a la función contador como necesite. Y cada vez que la llamo. Pues va a empezar con su. Todos. Se van a crear con su contador. Inicializado a cero. Bien. El número de counters lo recibo. Vale. Pues por ahora tendríamos una versión que puede valer. Los padding values. Hay un problema aquí. Que no estoy usando los padding values para nada. Y aquí de hecho. Eso me obligaría a. Pues introducir algo como puede ser. Una box. Una column o algo. No. De hecho miento. De hecho es que necesito una column. Para que este repeat tenga sentido. Claro. Estos contadores tienen que ir dentro de una columna. Si no me los va a poner uno encima del otro. Entendemos ¿no? ¿Se entiende esto? Entendemos por qué me falta aquí una column. O alguien no lo ve. Yo hago un repeat de counter. Esto es como. Si yo. Si yo tuviese. Si yo aquí recibo un 3 en un counter. Esto va a ser equivalente a hacer esto. Counter, counter, counter. Si no lo meto en una columna uno encima del otro. Como siempre. Entonces yo voy a necesitar aquí una. Column. ¿Vale? Dentro de esa column. Hago el bucle de contadores. Uy. El bucle de contadores. Bien. Y ahora. Ya que tengo una column. Haré algo con estos padding values. Que paso en valen. ¿No? Que sería. Modifier. Padding. Padding values. ¿No? Claro. ¿Qué pasa? Aquí hay un detalle ya importante. Lo normal no es pasar en estos casos. Estos padding values. Como normalmente se va a hacer esto de aquí. Y todas las funciones van a tener ya. El primer parámetro como defecto. Un modifier por defecto. El modifier por defecto. Para poder reutilizarlo en otro caso. Lo normal es que yo tenga algo como esto. El número de contadores. Sí que va a ser obligatorio. Y no va a tener un valor por defecto. ¿No? Entonces yo voy a recibir después. Un modifier. Y claro. Si yo recibo un modifier. Lo normal es que esos padding values ya no los pase. A ver si se entiende esto. Que voy a hacer ahora. Lo normal es que yo no haga esto. Sino que yo lo que hago aquí. Es hacer un. Pasar el parámetro. Modifier. ¿Vale? Si no se recibe ninguno. Eso va a ser un modifier sin nada. Pero yo en vez de pasar esto aquí. Lo que voy a hacer es. En el nivel superior. No voy a pasar esto. Sino que voy a pasar. Un. Modifier. Ya aplicándole ese padding. De esa manera podría. Pasar. Igual que pasó este. Podría pasar cualquier otro. ¿Se entiende? Uf. No sé por qué no me lo pille. ¿Qué pasa? Modifier. Screen. Java. Uf. Esto no me gusta. Creo que importa el que no es. Modifier. Compose. No el de. Vale. Punto. Padding. It. Y ahora. Si que debería. No le gusta. Ah. No le gusta porque. Es el segundo parámetro. No el primero. El primero tiene que ser. El número de. El número que sea. NumCounters. ¿Vale? Tengo que pasarle un NumCounters. Igual a algo. Y ahora. Evidentemente no va a ser un 4. Tiene que ser que. Pues una variable que yo modifique desde part 1. Como es una variable que se va a modificar aquí. Y tiene que pasar aquí. ¿Dónde tiene que estar definida? Como mínimo en el nivel superior común a los dos. O sea. Aquí donde estoy. Igual que tengo part. Puedo tener otra. Var. NumCounters. ¿Vale? Y pues que va a ser. Misma historia de aquí. Toda esta historia. Pero con un valor por defecto. Que puede ser. Pues cuál. Cero. Por ejemplo. ¿Vale? Y entonces ya no paso 4. Paso el número de contadores. ¿Sí? Bien. Número de contadores. Ahora bien. La parte 2 está más o menos lista. Luego revisamos lo que sea. Que seguro que alguna rata se cuela. Pero bueno. Tengo un modifier. Lo del modifier se ha entendido. En lugar de pasar el padding values. Pado su modifier. De manera que es más versátil. Que podría pasar. Otras modificaciones en el modifier. Y no solo los padding values. Bien. Entonces. Ahora. ¿Qué me queda? En part 1. Poder modificar este número de contadores. Ahora mismo no se está tocando. Bien. ¿Cómo lo hago? Pues. Necesitaré pasar. Una lambda. De algún tipo. Que lo que haga sea. Pues de hecho lo puedo hacer así a lo bruto. Num. Counters. Igual a. It. Le paso. Una lambda que permite. Recibir un valor. It. Y asignarlo al número de contadores. ¿Entendemos? Le doy a añadir ese parámetro. Me vengo a part. Me va a salir un error siempre que sea con it. Porque no sabe el tipo de it por defecto. Entonces tengo que venirme a part 1. Y aunque me lo ha añadido automáticamente el id. El tipo se lo tengo que especificar aquí. ¿De qué tipo va a ser el parámetro? Un entero. Esto se ha entendido. Aquí es donde sospecho que hay gente que a menudo todavía tiene problemas. Este paso es importante. Acabo de pasar una lambda para poder modificar la variable de estado que tengo en el nivel superior. Esto es importante que lo entendamos bien. Si hay dudas preguntad ahora. Que si no ya más repasos así de extensos no procede ya. Mientras lo pensáis voy a ir arreglando lógicamente lo de los padding values que tenía antes. Igual ¿no? Y poner aquí un modifier por defecto igual que tenía antes. Pongo modifier. Y ahora me vuelvo a screen. Y lo que paso aquí ya no es it. Si no es este mismo modifier. Vale. Entonces. Esto coma esto. Y esta lambda tendrá que un nombre que no sé cuál le puse aquí. Function. Vale. Que será más bien pues on num counters counter change. Por ejemplo. Tiene más sentido. Esto debería haber refactorizado en vez de hacerlo a pelo. Que si no tengo que minimar aquí. Pero bueno. Da igual. Y se lo pongo como name argument. Vale. A ver. Insisto. ¿Se entiende bien este paso de lambda? Aquí es donde empieza el tema con el que luego la liamos. Y esto es importante. Hay dudas sobre esto. Yo es que justo estaba copiando. Ya lo vería en el vídeo. No, hombre no. No, no. Si esto quiero que quede claro. A ver. Ustras. Vale, vale. A ver. Entonces. El número de contadores. Lo vamos a tener aquí. Ya estamos aplicando. Fijaos que ahora lo estoy haciendo distinto a. Os recomiendo que veáis el otro vídeo que grabé antes. Que era más directo a cómo solucionar el examen rápido. Toda una tacada en un fichero. La primera versión la hice así. Pero ahora ya no estamos haciendo stay hoisting de una variable que estaba dentro. Ya desde el principio estamos modulando. Entonces ya estamos definiendo la variable en el nivel que tiene que estar. Esta variable ya está aquí. No nos queda más remedio que. Primero. La tenemos que pasar. Yo tengo que pasarle non counters apart 1 directamente. No sería necesario. Porque yo no lo estoy leyendo. Quiero decir. Cuidado. Hay varias soluciones aquí. Pero en esta. Yo en esta pantalla de aquí. Yo no estoy leyendo el número de contadores que va a haber aquí. A no ser que la variable esta text. La extrae. Haga stay hoisting de ella. Pero yo realmente cuando lo modifico es al pulsar mostrar. Si yo escribo 8 y luego escribo otro 8 y luego otro 8. Yo no necesito que esté constantemente pasando para arriba y modificando el número de contadores. Cuando quiero un número de contadores que cambie es cuando yo pulso mostrar. No mientras se está intercambiando. Por eso yo aquí tengo en esta solución dos variables distintas. Una interna que es la modificación del texto. Y un int que voy a modificar. Ya int. Esto es un string. Un int que ya va a ser el número de contadores. Y ese es el que si pasó para arriba. Lo que decía es. Yo al principio tenía algo como esto. Part 1 con su estructura. De hecho aún no está. Aún no estoy usando el número de contadores. Porque aquí aún tengo el to do pendiente. El onclick aún no hace nada. Volvemos a verlo desde cero. ¿Vale? Yo ahora mismo tengo esto. Pero yo ya sé que voy a necesitar una variable como esta. Hasta aquí entiendo que está totalmente claro. Bien. La cuestión es como dentro de parte 1 yo modifico este número de contadores. Pues si voy a modificar una variable que está en el nivel superior. Necesito pasarle una lambda. Esa lambda. ¿Vale? On change. Le voy a llamar al argumento. On change. Num counters. ¿Vale? Igual a. Tiene que ser una lambda. ¿Vale? Y esa lambda. Lo que va a hacer es. Coger num counters. Y asignarle un nuevo valor. ¿No? Y ese nuevo valor tiene que venir desde abajo. Por lo tanto tiene que ser un parámetro de la lambda. Yo le estoy pasando abajo la función. Y esa función tiene. Un huequito por el que meter cosas que me lleguen a mí hacia arriba. Por el que meter el tipo. El nuevo valor. Ese nuevo valor yo aquí puedo usar it. Pero estaría bien. Pero claro. Abajo va a tener que saber de qué tipo es. Entonces yo esto. Ahora me vengo a part 1. Bueno. Esta parte de aquí. La puedo copiar. O con alt intro. Me la crearía sola. Como parámetro. Yo defino qué pasa con esa lambda que me cambia el número de contadores. ¿Vale? ¿De qué tipo es? Pues podría ser. Sin más una lambda. ¿No? Perdón. ¿Qué estoy haciendo? Esto es paréntesis. Dos puntos. Esto es unit. Porque es una lambda. Coma. ¿Vale? Aquí parece que está todo bien. Y yo tengo un change now encounters. ¿Pero qué quiero hacer con esto? Que cuando yo hago clic. En el botón. Se llame a esa lambda que estoy recibiendo. Pero necesito que se le pase algo por parámetros. Que es el número que hay ahora mismo metido en el text field. O sea. El texto. Punto to string. Esto. Fijaos que era un error. ¿Por qué? Porque en la lambda de fitnik. Es una lambda sin parámetros. Ahora. Alt intro me sugiere. Uh. Remun argument. Create function on change num content. Ah. Es que la llame distinto. ¿No? No lo llame distinto. ¿Por qué no detecta la opción de añadirlo? No. Me lo detecta como una función distinta. Bueno. Esto. Ah. Perdón. To string no. To int. ¿Vale? Uy. A ver. To int. ¿Vale? A ver si me da la opción de añadir el elemento. No. El argumento no. Lo tengo que añadir aquí. Para que me quite este error. Le tengo que decir que le estoy pasando un int. Por lo tanto la función recibe un int. Y hay algo más que no le gusta. Que es. Falta un paréntesis. Parece. Ahí estamos. Entonces. En un clic. Llamo a la función. Esa función se está recibiendo como parámetro. Para tener conexión con el nivel superior. Esa función va a recibir un int. Ese int entra en esta lambda que yo recibo como parámetro. Yo recibo la lambda. A esa lambda le puedo meter un int. Y esa lambda es la conexión que yo tengo con el nivel superior. Donde recibo ese número. Ese entero. Que he leído. Y lo asigno a la variable non counters. Y ahora mismo. Ya he modificado la variable de estado. Con lo cual se va a recomponer. Y voy a poder pasar a par 2. Me falta una cosa. Bueno. Una cosa no. Esto ahora mismo va a funcionar. Como lo veis. Ahora mismo se o cambiei o número de contadores. Pero non cambiei part. Entón claro. Cando eu cambio o número de contadores. Igual teria que cambiar tamén part. Tenho que pasar a outra lambda para modificar part. Non. Vamos a hacer esto. Venga. Entonces. On change part. Change part. Bien. On change part. Bueno. On change part. Igual a. Perdón. No. Más bien. Que me lío ya. A una lambda. Que hace que part. Sea igual a. Pues part. Uf. Igual a. A ver. Aquí hay varias maneras de hacerlo. Para no liarlo. Lo más sencillo. Le puedo decir que cuando cambia en parte 1. Yo sé que solo cambia para ir a parte 2. Entonces ya se lo voy a poner directamente. Vale. Ya no le doy opción a que parte 1 decida a donde va. Si cambio y estoy en parte 1. Ya voy a la 2. ¿Se entiende? Entonces. En el icono de volver para atrás. Tendréis que ponerle parte 1. Correcto. Voy a añadir este elemento. ¿Eh? Esta vez no me mozaltea la más fácil de la otra forma. No, no. Claro, claro. Lo estáis viendo ya lo que se puede simplificar. Ya vais viendo que esto se puede simplificar mucho. Estoy siguiendo la corriente de la decisión que tomamos al principio. Pero que, ya dije. Esto con una variable llega. Entonces yo me vengo aquí. En parte 1. Y entonces ¿qué tengo que hacer? Que en el onclick no solo cambio el número de contadores. Sino que también le hago un... Llamo a onchangepart. ¿Vale? Entonces llamo a onchangepart. Y cambiará a la parte 2. Cambiará a la parte 2. Entonces debería poder entrar en parte 2. ¿Vale? En el onclick este. Lo que haría sería... Esta part. Como la voy a tener que modificar aquí. Tendré que mover esta variable al nivel superior. Para que se tenga visibilidad. Entonces aquí lo que voy a hacer también. Dentro de esta landa es... Part. Igual a... Part 1. Y yo creo que con esto debería funcionar. ¿Vale? Vamos a ver. Y ahora lo simplificamos un poquito. Mientras va ejecutando. Lógicamente. Aquí lo dicho. Esta variable. Y esta. Como expliqué antes. Pues son una fuente de problemas. Porque son redundantes. Porque realmente una está vinculada a la otra. Es más. Incluso podría hacer... Vamos a hacer una cosilla. Vemos que esto parece que funciona. El hola de antes. ¿No? Ah bueno. Habría que meterle el teclado numeral. Que bueno. Ya sabéis. ¿No? 5. Mostrar. ¿Vale? Me muestra los 5. Reset. Vuelve al inicio. Bien. Funciona. ¿No? Ahora bien. Por ejemplo. Para que veamos una cosilla más. Yo esta variable. Vamos a asumir que no hace falta. Porque no hace falta ahí. O sea. De hecho. La de... Ahora. Esto. Bueno. Esto. La de cambiar parte. No la tengo que pasar. Porque va a ser. Básicamente. Siempre que haga algo. ¿No? Es simplemente. Que lo voy a mostrar. Vamos a ver otras maneras de hacerlo. Yo la quito de aquí. En parte 1. La quito de aquí. ¿Vale? Y la quito de aquí. El botón onclick. Simplemente cambia el número de contadores. Yo podría decir ahora que. Si se cambia el número de contadores. Esto es por rizar el rizo. A ver. Se me ocurrió una idea. No sé si va a salir bien. Yo le puedo modificar aquí el set. A ver si me acuerdo ahora. Set. El set recibe un value. Si mal no recuerdo. A ver. Me estoy metiendo en un jardín. Necesito chuleta. Vamos a ver. Ahora bien. Bien. Esto es el setter por defecto. De una variable. ¿Vale? Que tiene que estar colocado. En su sitio. A ver. No le gusta. Set value. Igual con el remember. No. Al delegar el setter lo estoy importando. Nada. Olvidar esto. Iba a ser aquí una fantasía que no puedo hacer. Porque ya estoy importando este setter. No le puedo definir yo un setter. Porque estoy usando el de la delegación. ¿Qué iba a hacer? Iba a decirle que cuando cambia noncontors. Ya me cambiase automáticamente la otra variable. Bien. A lo que voy. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues puedo optar por la solución de antes. Para simplificar. Lo que le puedo decir es. Me olvido de part. ¿Vale? Borro todo este lío que tengo aquí. Y lo que tengo es que. En función del número de contadores. Cuando hago un clic aquí. Lo que hago es. NumCounters. Igual a cero. Y aquí. Lo que hago es. Entro en esto. Sí. NumCounters. Es cero. La primera opción es cuando el número de contadores es cero. En cualquier otro caso. Si no es cero. Me pone ese número de contadores que recibe aquí. Y de hecho. Creo que no sé si tengo que cambiar siquiera nada más. Me sobra esto. Así hombre. Y creo que. Ahí ya estaría refactorizado. Ya se parece más a la solución que teníamos. Aún hay alguna cosilla que se podría discutir. Pero bueno. Esto ya es más o menos ordenado. Y ya es la solución del primer ejercicio. Esta. Sí. Tengo lo de Lola de Marras aquí. Bueno. Habría que gestionar esto. Que esto va a romper. Lógicamente. Esto también lo pedía. Vale. Este es el tipo de cosas ya de teoría de pruebas básica. No. No podemos lanzar una aplicación así. Asumiendo que la gente la bosa bien. Incluso aunque tuviéramos el teclado numeral. Cuidado que tiene coma y punto. Vale. Seis. También hay que definir el tipo de variable. En vez de entero. Doble. Sí. No. Con las opciones de keyboard. En el front. Ya lo solucionas. Bueno. Nada. Y ahí vemos que funciona. Vale. ¿Alguna duda por ahora? Pues nada. Por hoy lo dejamos ahí. Gracias. Gracias.